Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa del partido que van a jugar por la fecha, ya estamos en la fecha 3 de la Champions League, en el grupo 2. Se van a enfrentar el CSK Moscú frente al Manchester United. Las posiciones en este grupo son muy parejas, 3 puntos cada equipo, 2 partidos jugados, 1 ganado y 1 perdido para cada equipo. El Manchester United perdió la primera fecha contra el PSB y ganó la segunda fecha al Bolsburgo por 2 a 1 y había perdido 2 a 1. Y el CSK Moscú perdió con el Bolsburgo 1 a 0 de visitante y le ganó 3-2 al PSB de local en Moscú. Así que ahora vamos al partido este que nos trae, muy interesante, con respecto a la Premier League, que es el equipo de Manchester United, está tercero con 19 puntos, viene de ganarle al Everton en condición de visitante 3 a 0 con goles de Snedderling, Herrera y Wijn Rooney. Así que el que gana acá se pone a puntear la zona, es necesario el triunfo para los dos equipos para puntear la zona. El local va a ir con Akimfeyev, Milanov, Berezuki, Ignacevic, Jenikov, Zagovev, Eremenko, Tosic, Wemblom, Azme Musa y Seydou Gumbiá. El equipo del Manchester United va a ir con David De Gea, Marcos Rojo, Dalien Blin, Chris Meiling, Mateo Darmian, Bastian Josteiger, Michael Carrick, Memphis Depoy, Wairuni, Juan Mata y Anthony Martial, el ex Mónaco, en la delantera. Con respecto a los pronósticos y predicciones, el partido este que se va a jugar en Moscú, como dijimos, en la arena Kim Ki, el resultado que vemos nosotros es un empate sin goles, un empate a cero entre estos dos equipos. Así que veremos cómo se dan las acciones y mañana Dios dirá, esto está hecho un día antes, con respecto a la formación, después al final me dicen, no, juega otro, juega otro. Bueno, es lo que tenemos hoy, mañana, sobre el último momento, puede haber cambios, pero el empate en cero no creo que se mueva, a los dos les puede servir también el empate en cero. Y como adicional quería decir que abajo, donde están las vías de comunicación, está el link de la página web donde pueden entrar y subir su información, su previa, quieren, la información que quieran de cualquier equipo del mundo, entran ahí a la página, a la derecha de arriba se dice registrarse, se registran simplemente con la red social, cualquiera que tengan, y ya pueden empezar a subir información, le aparece una plataforma, y sube con su avatar, con su mail, con su Twitter, de acuerdo a lo que ustedes quieran colocar ahí, y bueno, su información, su aporte se lo va a ver en todos los lugares del mundo, porque esto va a redes sociales, y la noticia va a estar difundida. A la derecha, bueno, nada más, ningún derecha, ningún nada, los encuentro en la próxima, enormes gracias por estar ahí, chau.